Bueno, nos encontramos en la Iglesia del Rosario con el Padre Rodrigo Badano, a quien le damos los muy buenos días y hoy es un día muy especial. Sí, exactamente, buen día Claudia. Y hoy es el día de la Virgen de Fátima. Hoy, 13 de mayo, se apareció allí en Portugal a los tres pastorcitos la Virgen de Fátima y una devoción muy querida también por la gente, por el pueblo de Dios. Es una devoción especial que tiene esta, la devoción a la Virgen de Fátima. Padre, fiesta patronal entonces. Exactamente, es la fiesta patronal de la capilla de Fátima que tenemos en la ciudad de Puigari. Pero la fiesta patronal, sí, la celebración va a ser el domingo 15 a las 10 de la mañana. Allí va a ser la fiesta en la capilla de Puigari. Y la fiesta patronal, sí, como dije, es el próximo domingo 15 a las 10 de la mañana en la procesión y luego el almuerzo allí en la capilla. Ah, bien, bien. Bueno, allí todavía hay tarjetas también. Sí, 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 todavía pueden comunicarse para las tarjetas si quieren para participar en el almuerzo allí en la celebración de la capilla de Puigari. Bueno, mes festivo decíamos porque también es la patronal de María Auxiliadora. Exactamente, el 24 de mayo, el Día de María Auxiliadora de los Cristianos. Y también tenemos aquí en nuestra parroquia un salón María Auxiliadora. Y allí también vamos a tener ese día la fiesta patronal, la celebración allí en el salón de María Auxiliadora. Padre Rodrigo, queremos saber cómo avanza la venta de tarjetas para este fin de semana. Gracias a Dios la venta de tarjetas va bien y todavía invitamos, todavía hay más tarjetas disponibles para participar del almuerzo. Todavía se pueden acercarse estos días a Secretaría Parroquial para buscar su tarjeta. Si Dios quiere, la cena, perdón, va a ser la cena el 14, este sábado. Conmemora la colocación de la piedra fundamental aquí del templo y venían a participar. También van a estar tocando música para poder bailar, así que aprovechar esta ocasión. Recordamos, Padre, el menú y el costo de las tarjetas. Bueno, el menú es chorizo a la parrilla, pata muslo a la parrilla, asado deshuesado al horno, con papas al horno y ensaladas varias y postre helado. Y la tarjeta, bueno, no es necesidad de traer vajilla, pero no incluye la bebida. También el costo de la tarjeta es de 1.800 para mayores y va a estar tocando maravillas alemanas acompañándonos durante la fiesta. Así que invitamos a participar y todavía hay tiempo para acercarse y adquirir su tarjeta aquí en Secretaría Parroquial. Mañana sábado por la noche la invitación a participar de este festejo. Exactamente, exactamente. Así que mañana a la noche aquí en el Salón Parroquial. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias a ustedes.